En los últimos 15 años, Intel ha crecido no sólo para beneficio propio, sino también para beneficio del país y por supuesto de sus empleados. Y es que casi 3.000 personas pueden dar fe de por qué este gigante tecnológico es sin duda uno de los mejores lugares para trabajar. Intel llegó a Costa Rica hace 15 años y abrió una planta en San Antonio de Belén, desde donde se exporta tecnología al mundo entero. La compañía, que genera el 6% de la producción total del país, no sólo nos puso en el mapa de la inversión extranjera, también cambió para siempre la vida de miles de costarricenses. Luis Murillo trabaja hoy como gerente de operaciones de IT en Intel Costa Rica, pero su situación 15 años atrás, cuando la multinacional abrió sus puertas, era muy diferente. Luis creció en Lomas del Río, Pavas. De niño, trabajó lavando carros para ayudar a su familia y poderse pagar sus estudios. Así logró salir adelante. En 1997, ya convertido en estudiante universitario, se enteró de que Intel venía para Costa Rica. Mi papá me dice, ok, ese momento, tengo un amigo que trabaja en Intel. Entonces yo me vengo el día siguiente, vine a la entrevista, vine todo elegante, corbata a la entrevista. Cuando me dice el entrevistador, ok, queda contratado, yo vine cada de ese tamaño, te queda contratado, pero me entregan una caja de herramientas, unos zapatos punta de acero y un chaleco. Usted dice mañana como soldador, como ayudante soldador. Entonces para mí fue ok, yo pensé que iba a trabajar en oficinas, full computadoras. Lejos de arrugarle la cara al nuevo trabajo, Luis lo asumió como un reto y de inmediato se puso una nueva meta. Yo tengo que ser uno de los primeros empleados de trabajar en la fábrica. Y así fue. El muchacho que ayudó a la construcción del primer edificio de Intel en Costa Rica, ingresó a la fábrica como operario. Pensó luego a estudiar ingeniería industrial y con esfuerzo fue escalando posiciones hasta convertirse en gerente. Sí cuesta, no es fácil, no es regalado. Hay que ir paso a paso. La de Luis es una historia que se repite mucho en Intel, solo que con nombres y caras distintas. Como estímulo, la compañía tiene un sistema de becas que permite a algunos de sus empleados forjarse un futuro mejor. Hay oportunidad. No es el hecho que yo soy del área metropolitana y tengo la oportunidad de ir a la universidad, de ir a estudiar, tal vez que se ocupe dinero, sino una persona humilde, de donde salí yo, pude estudiar a través de Lina, una institución que es gratis, que es para todos. Es una inversión que tiene un retorno muy alto, definitivamente. Uno de los elementos más importantes es el subsidio en los estudios, es que podamos continuar estudiando nosotros. Por ejemplo, para los grupos de ingeniería se abrieron dos maestrías en alianza con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología nos ha apoyado muchísimo. Las becas para educación no son el único beneficio que reciben los colaboradores de Intel. Cada mañana, quienes ingresan a las instalaciones son recibidos con frutas gratis. La lista de incentivos incluye además servicio gratuito de bus desde diferentes lugares hasta la planta, restaurante y cafetería subsidiada y un cuarto de lactancia para las colaboradoras que recientemente han dado a luz. No estoy pasando por muchas cosas que se pasan en otros centros de trabajo, como tener que ir al baño porque no hay lugar y esas leches se tienen que desechar porque están recogidas en un lugar no acondicionado para eso, ¿verdad? Otro de los beneficios más recientes al que tienen acceso los 2.800 empleados de Intel es este gimnasio, total y completamente gratis. Aquí, muchos pierden peso y ganan salud. En nueve meses aproximadamente he llegado a bajar 66 libras. No todas las empresas lo tienen y no todas las empresas lo ven como una ganancia hacia sus empleados. Si usted tiene motivado a los empleados, le dan mejores resultados. El deseo de procurar el mayor bienestar posible a sus empleados se refleja también de esta forma. Centro de espacio hacia atrás. Centro de espacio hacia frente. Los programas de estiramiento, que son sesiones de ejercicios que son dirigidos por algunos compañeros que también hemos entrenado, se llaman dos sesiones, una media mañana y una media tarde. Todos los compañeros se reúnen en un lugar específico aproximadamente cinco minutos y este líder los dirige a través de una serie de ejercicios para ayudar a fortalecer las partes del cuerpo que son involucradas en tu trabajo. La seguridad de sus colaboradores es un valor importante en la política de Intel. Por eso la cultura organizacional promueve cosas que a algunos podría parecerles una exageración, pero que aquí son una norma. Por ejemplo, subir y bajar las gradas tomado del pasamanos para evitar caídas. Y el uso de unidades de trabajo ajustables para los empleados que lo necesitan, como Víctor. El problema es a nivel de, en la espalda, tengo una lumbalgia. Para el trabajo lo que me pidió fue, bueno, en particular este escritorio, o por lo menos la posibilidad de trabajar en un lugar en donde yo pudiera estar en una posición sentado y en el momento que me sintiera malo, o inclusive cada cierto tiempo estuviera cambiando de posición, de estar sentado a estar de pie y de pie a volver a estar sentado. Cuando el colaborador se siente bien, está en un ambiente donde está seguro, está en un ambiente donde la salud es lo primordial, definitivamente su productividad es mayor. Entonces, definitivamente es un ganar-ganar, tanto para la empresa como para el colaborador. Mañana. Vine aquí y ya mi vida cambió, tomé un rumbo, ya tomé un camino. Intel pone la tecnología al servicio de los que menos tienen y además estimula la creatividad y los sueños de miles de estudiantes. No.